La gran barrera de coral es una maravilla del mundo natural. Es la más grande barrera de coral del mundo. Más de 1,500 especies de peces viven en la barrera. El gobierno de Australia protege la gran barrera de coral. Es horrible que los corrales sean muertos porque la gente no los cuidan. Creo que la gente no debe casar peces en la gran barrera de coral. Me parece mal que la gran barrera de coral esté en peligro de extinción. Es urgente que los corrales y animales marinos tengan la protección del gobierno. El gobierno prohíbe que la gente case en la barrera. Nos importa que el gobierno haga más para la protección de la gran barrera de coral. Los ecologistas aconsejan que los turistas no toquen los animales en la barrera. Los guías turísticos recomiendan que la gente solo mire a los animales. Siento que los animales también sufren en el mar. Es extraño que haya una sobrepoblación de las estrellas del mar en la gran barrera de coral y ellos sean malos para el coral. Es una lástima que el ecoturismo de Australia sufra. Ojalá que el gobierno esté preocupado sobre el daño del coral. No es verdad que los turistas puedan cazar en la barrera. Es posible que muchas de las especies en la gran barrera de coral se convierta extinto. Es imposible que los animales puedan vivir en estas condiciones. Los biólogos no creen que esté una solución permanente por el problema de la gran barrera de coral. Los científicos saben que la gran barrera de coral tiene un problema cuando que muchos animales y plantas mueran. Todo de la gran barrera de coral va a desaparecer a menos que la gente cambie y controle la población de las estrellas del mar. Necesitamos reducir el ácido en el océano para que los animales marinos vivan y se reproduzcan. La gran barrera de coral va a recuperar cuando el gobierno de Australia haga leyes para protegerla.